¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo amanecemos? Gente, si sus intenciones son empezar en el ciclismo de ruta o de MTB, les voy a dar una tablita, aquí enseguida, para que me digan si van o no van, si van en comentarios, aquí abajo. Aquí les dejo la tablita, si ustedes saben que deben de tener algo básico, algo con lo que puedan iniciar, entonces tenemos como iniciar el casco que va desde 94 mil hasta 2 millones de pesos, tenemos unas medias desde 30 mil hasta 90 mil, ojo, que las rodas van desde 15 mil pesitos, pilas pues. Tenemos un jersey, un vestido, ¿cierto? como la camiseta o el jersey, como ven, le llamamos en ciclismo, desde 90 hasta 1 millón de pesos, tenemos zapatillas muy, muy básicas para que el rendimiento comience a subir desde 186 hasta 2 millones, gafas desde 76 mil pesos hasta 360, valores muy reales, a excepción de los calcetines, bicicletas de montaña o de ruta, también las tenemos desde las de montaña de MTB, las tenemos desde 2 millones hasta 40 millones, y las de ruta desde 17, 1.7 millones hasta 33 millones, yo creo que he visto esta de 52, pero bueno, digamos que estos son unos precios básicos, con las cosas básicas que pueden iniciar, esta tablita está muy bacana para que se hagan una idea de que fue la inversión inicial, recuerden que aquí no estoy incluyendo lo que es ciclocomputadores, mantenimientos, guantes, bueno, audífonos, no sé, algunos los utilizan que con, bueno, hay muchas otras cosas que se pueden incluir, pero digamos esto es lo más básico para que empiecen en el mundo de ciclismo, pilas pues, ¡yeah! ¡Gracias!